Música Continuamos en esta tercera feria Terra Moscatei en Els Magazinos y estamos con Ovidio Más, que es ni más ni menos que cuarta generación de laboradores de panza, de pasa, de uva pasa de la variedad Moscatei, Ovidio, desde Giver. Sí, pues sí, como has dicho bien, es la cuarta generación de laboradores de pasas y estamos en Giver y producimos la uva nosotros mismos, tenemos las fincas de uva y en septiembre pues hacemos el proceso de la escaldada y todo como se hacía antiguamente y secamos la pasa y tenemos el registro sanitario para poder elaborarla y comercializarla nosotros mismos. ¿En qué consiste exactamente la escaldada de la panza? Porque probablemente personas que estén viendo este vídeo no lo hayan presenciado nunca o a lo mejor es la primera vez incluso que lo están escuchando. Pues el proceso de la escaldada es coger la uva en fresco desde la cepa y la pasamos por agua hirviendo en un recipiente que se llama Caldera y la ponemos en agua hirviendo con sosa cáustica. La sosa cáustica lo que hace es hacerle unas minifisuras a lo que es el granito de uva y lo ponemos en el cañizo, que es esto, el cañizo de caña, y lo ponemos así para que se seque. Lo tenemos cuatro días al sol y le damos la vuelta manualmente para que se seque por el otro lado y en siete o ocho días, si hace buen tiempo, ya está seca. Nos comentabas que este proceso de la escaldada de la panza se realiza en septiembre, ¿verdad? Sí, es cuando la uva de moscatel está buena y hace más calor y si hace buen tiempo y todo va bien, pues es la mejor época para escaldar. Sabemos que esta zona fue principal exportador de uva pasa a nivel mundial, pero llegó la filoxera. En vuestro caso, ¿cómo os sobrepusisteis a esta plaga? Pues se sobrepasó como en toda la zona, que sacaron un pie de viña resistente a la filoxera y apostaron por ese pie y continuaron plantando toda la zona, replantando la zona y hasta la época de oro que fue el motor económico de la zona, pues todo era moscatel. Y ahora, poco a poco, parece que ha ido perdiendo potencia el motor ese y nosotros aún estamos siguiendo la tradición y no perdiéndola, porque si se pierde ya, se acaba todo. Totalmente, por eso nos hace mucha ilusión, Ovidio más, desde Giver, que estés hoy aquí con tu marca La Panza, porque es de las poquitas que quedan ya, ¿no?, de elaboradores de pasa. De hecho, somos los únicos elaboradores profesionales que quedan en la zona. Vamos a probarlas, ¿no? Claro, aquí tenemos unas pocas, si quieres probar. Explícanosla un poquito, esta pasa, nos has explicado ya el proceso de elaboración y vosotros las vendéis en estas cajas de madera, que son un homenaje a cómo se vendía antiguamente y también en bolsitas. La hacemos en varios envases, tenemos la pasa normal, después tenemos la corinto, que es la misma moscatel, pero el grano pequeñito y no tiene pepita. Y después seleccionamos las mejores y la ponemos en el envase de madera, recreando lo que se hacía antes con el formalet. Además, con una ilustración del río Urau, que vamos a aprovechar también para explicar a aquellos que están viendo esta entrevista que no saben lo que es el río Urau, esta arquitectura tan típica de la comarca de la Marinal. Claro, el río Urau es una construcción que se utilizaba para cuando hacía mal tiempo, que estaban los cañizos en el sequer, tomando el sol, pues hacía mal tiempo, pues se amontonaban todos dentro del río Urau, para que la pasa no se mojara. Era un resguardo para la uva que estaba secándose. Para quienes quieran conocer estos río Uraus, tenemos varios ejemplos en la comarca de la Marina Alta, uno está en Jesús Pobre. ¿Alguno más que te guste especialmente para que podamos visitar? Hay muchos por la zona, pero visitables normalmente son particulares, pero en Jalón también hay algunos muy bonitos, y el de Jesús Pobre es el más representativo de la zona. Muy bien. Pues muchísimas gracias, moltes gracias, por venir hasta aquí, para traer la tradición de la pasa, que es precisamente de esta uva moscatei que estamos hoy festejando, aquí en esta Feria Terra Moscatei, y que sigáis muchísimos años más. Vale, y gracias por la invitación, estamos contentos de estar aquí, dar a conocer a la gente, pues por lo menos es un producto bastante único y especial, por lo menos que la gente sepa que aún se elabora, y el que pueda pues que lo deguste y ya está. Lo disfrutamos muchísimo. Ovidio, ¿habrá una quinta generación? A veremos, se intentará, pero el tiempo lo dirá. Esperemos que sí. Esperemos, aunque sea conocerlo como se hace y todo, seguro que sí. Moltes gracias por mantener la tradición y por estar hoy aquí con nosotros en los magasinos. Muy bien, igualmente. Gracias. Gracias.